La mayoría de los casos que hemos visto y analizado en esta segunda temporada han tenido como testigos claves a civiles y militares. Pero en esta ocasión será distinto, ya que los protagonistas deben cuidar su imagen respecto a su oficio. Los hechos ocurren en plena carretera y en uno de los lugares denominados Zonas Calientes, en términos ufológicos. En agosto de 1974, un grupo de artistas chilenos conformados por Humberto Fernández, Gloria Benavides, Marcelo Hernández, Jorge Cruz y Patricia Chávez emprendieron una gira por el Norte Grande de Chile. De regreso de uno de estos espectáculos ocurrió lo impensado, una experiencia que los dejaría marcados hasta el día de hoy. Hablamos del caso Artistas. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya, te esperamos por Ufolix.